Afortunadamente no se puede quitar a un ídolo así de repente. Y esta es Emilia Eberle, que está en una forma espléndida. Dicen que es la mejor del equipo rumano, según la precisión de los entrenadores. Ahora que consiga el mejor puesto, es que ya se reducía. Correcto. Se puede apreciar.